¿Qué pasa, mamá? Entra en casa. Entra en casa y no salgas hasta que papá o yo vayamos a buscarte, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, mi amor, pero necesito que me hagas caso. Entra. Entra. Pues a ver si hay cojones de quitarme lo que es mío y de tocar a mi familia. ¿Qué hago yo ahora contigo? ¿Eh? Toma, pilla, pa' que espabillas. Quietos, quietos. Esto pasa cuando no se pagan. Madre mía, madre mía, vayas a mi caño. Buscar cosas de valor y algo de dinero, que tengo que hablar con el señor Abascal. Alfonso, a ver cuáles son las normas, ¿no? O pagas o cobras. ¿Estás tenso, querido? ¿O es que te pongo nervioso? Deslízate con suavidad. Así. Venga, inténtalo otra vez. Así mejor. ¿Lo sientes? Es como si flotaras. Y ahora concéntrate. No podemos perder el ritmo. ¿Yo? Esto es todo lo que hay. Escúchame, Perico. Tienes que sacar a mi hija de aquí. Dile que te ha caído una herencia, lo que se te ocurra, pero tienes que sacarla de la ciudad cuanto antes, ¿entiendes? El pequeño se quedará con Gloria. Yo no creo que corra peligro con ella. ¿Entendido? He quedado con tu padre. ¿Con mi padre? Querrá decirle señora Bascay. ¿Eso mismo? Eso mismo, señorita. Morfina. Morfina. La quieren distribuir por toda la ciudad. ¿Cómo, cuándo y dónde? Tienen una red de boticarios. Por favor, no me mate. No, no, no. Tranquilo, Pablo. Tranquilo. Tranquilo. Está encaprichado con una chica. Se ha asociado con su padre en un local del centro. No, no, por favor. No, por favor. No, no. Por favor, no. No. ¿Ah, sí? ¿Cómo le explico que un mafioso me ha perdonado la vida porque se ha encaprichado de ella? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que yo pague el pato? ¿Eh? No te preocupes. Que ya hablo yo con él. Ni se te ocurra. Son mis hijos y soy yo el que los tiene que proteger. Así que mantente al margen, por favor. Mírame la cara. Mírame la cara. ¿Qué pasa conmigo? Tú eres lo único que yo tengo. Y eso es lo único que tengo yo. Ábrelo. ¿Qué es esto? ¿París? ¿Estás de broma? ¿Pero por qué? Es un... un regalo. He ahorrado para el hotel y todo. ¿París? París. Vamos a presentar el mejor local que ha tenido esta ciudad. El Continental. ¿Firmamos la paz? ¿Con este whisky? Es mi favorito. ¿Y se puede saber cómo llegaste a montar todo esto? Vueltas, que da la vida. Sabes, yo quería ser mecánico. Se me da muy bien hurgar en las cosas. ¿Y terminaste hurgando en un banco? No, no. Parece que lo mejor todavía no lo he robado. Todo un seductor. ¿Otra? Venía a agradecerte tu ayuda para sacar el negocio adelante. Me cuesta reconocerlo, pero estábamos en una situación crítica. Sí. Yo también estoy ilusionado. Lo siento. Quédate. Eso no se le dice a una señorita. Hablamos a mi vuelta. Me voy a París con Perico unos días. También gracias a ti. Descansa. Mañana es un gran día. Ven aquí, ven. Ven, que tenemos que hablar. ¡Eh! ¡Alfoncita! ¡Felera tartajita! Ven aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y tú? ¿Dónde quieres ir? ¿A París? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Dónde? ¿Eh? Pero tú en París, con lo grande que es. Si tú no has salido nunca del barrio. ¡Un bruto! Quédate aquí con nosotros. ¿Dónde está? Ya estamos con los gritos. Así hay buena acústica. Joder. Como le hayáis hecho daño, te mato, hija de puta. Eh, tranquilos. Tranquilos, hombre. Alfonso. ¿Qué formas son estas de venir a mi casa? ¿Eh? ¿Puedo rezar? Claro. ¿Qué van a pensar nuestros clientes de nosotros? ¿Qué van a pensar nuestros clientes de nosotros? ¡Erico! ¿Querías matarme? ¿De verdad? Él no ha hecho nada. Es inocente. Los inocentes siempre pagan injustamente con la culpa. ¡Erico! ¿Te hemos tratado mal? No, no, señor. ¿Y sabías el riesgo que corrías? Daneando este viaje. Él no planeó ese viaje. Lo planeé yo. Él nunca va a ser tuya. ¿Ya no? Explica al señor Abascal cómo destilamos aquí el whisky. Claro, jefe. El líquido. Se calienta en estos depósitos. El vapor pasa por aquí. Y se enfrían estos serpentines para volver a su forma líquida. Y todo vuelve al principio, pero mejorado. Reformamos el local, ganamos dinero juntos, devuelves la deuda y el local vuelve a ser tuyo. ¿Sabes cuál es la parte más importante de este proceso? La presión. Si no lo controlamos y perdemos el equilibrio, todo se va a la mierda. Hazlo. 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 ¡Bericka! ¡No! Tranquilo, ¿eh? Se te pasará. ¡Bericka! 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 ¡Se ha quemado todo! Se ha quemado todo, todo. ¿Se ha quemado el qué? Se ha quemado todo, todo, todo. ¿El qué? Todo, todo, todo. ¡Hijo! 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 Gracias por ver el video.